Hola, espaltaros. Vamos a probar el Oculus Rift. Yo soy el próximo, yo soy el próximo. ¿Después de cuántas horas de cola? Llevamos como 4 horas de colaza. Está puta mierda. Por su culpa, por su culpa, porque a lo mejor después ya lo probamos. Sí, sí, sí. Estamos repitiendo solo para estar con ellos. ¿Y qué piensas que vas a ver? ¿Qué piensas que vas a ver? ¿La experiencia? Es muy raro, ¿eh? No es que si vomita reparte para todo el público. Como veis, aquí ya Alec lo está probando. Es una montaña rusa, entonces dura 45 segundos. Es que se ha ido. Que uno la llame. Pues esos son 45 segundos. Tampoco nos quede mucho. 45 segundos. 45 segundos. Es una montaña rusa. Y lo vamos a probar aquí. Mira el vídeo allí. Mirad, ahí está el vídeo. Vosotros lo veis. Si es que no lo veis. Si se ve doble porque no. Se ve doble, claro. Porque nosotros lo vamos en 3D. No lo vamos en 3D. Uy. Es una hostia este. Yo, que le tenga un montón de miedo a las montañas rusas, me voy a cagar. Me voy a cagar. Voy a salir la conocida por la de vomitar encima del Oculus. Ah, por cierto, unas colas del demonio. Por aquí, ni os imagináis, ni os imagináis las colas que hay. De verdad. La de Play 4. La de Play 4 debe ir por, yo que sé, las 6 horas para probar Play 4. Mirad, nos es Luda. Hola. Como he dejado yo por la cámara. Mira por la vista. Nada, nada, mirad la pantalla. Aquí que bien se lo paso al chaval. Esto, nene, es el futuro. Imaginarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Están grabando, va. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Esto parece Hogwarts. Parece Hogwarts esto, dice. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo más. Vale, ya. ¿Ya? Ya. Nada, siguiente. Ya está. Ahora le toca a Luizmi. Va, que es el marco. Uy, no. Es la comida de mafia. Lui, me vamos, va. Voquista. Uuhh. Mira Lunch. Este se nos mata. Ahí es su culito. Sakai. A ver, a ver ¡Mátalo! ¡Diós! ¡Eso no lo mata! Oye, ya me voy a sujetar a la mesa, ¿no es? ¡Diós! ¡Parece Góllum! ¡Sí te sé! ¡Parece Góllum! Con lo torpe que soy yo, capaz de caerme ¡Madre mía! A ver, cambio ¡Papá! ¡Parece Góllum! A ver, tío, cuando empezaste a bajar ¿Empeñaste la pena? Se supone que está grabando, ahora ha parado ¡Merece la pena, tío! Merece la pena, tío Merece la pena aquí Se me ha dado la mano y ahogado la pierna a la señorita. A ver quien vomita primero, venga. Pues hay una cola que te puedes mover, llevamos tú que te la canten. A ver, ¿qué tal ha sido? Joder, mira, se ve pincelado, pero es que cuando da una sensación, hay un momento que salta y es que dices, tío, yo aquí me mato, pero guau, que te emplee. Toma, te paso el tecido. A ver, a ver que tal Lula. Es que sí, sí, es que pierdes totalmente la... Es que en serio, es una sensación increíble y se ve pincelado, eh, pero increíble. Guau, yo os juro que aún me tiemblan las piernas, eh, alucinante, alucinante. Mirad, 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 el salto, el salto, el salto, el salto, mirad, el salto. Increíble. En serio, eh. ¿Qué tal? A ver, a ver, el siguiente. Vamos a ver. El que va a apotar, el que va a apotar. Aquí llega el machote, el machote, no. ¡Vamos! ¡Que te va a tocar la chucha! Está muy desgraciosa. Está muy impactante. Espérate, espérate. Que empieza la cosa lenta, y de repente a la bajada. Disfruta el paisaje ahora que puedes, mira cuando los lados. Sí, sí, porque... Ahora mira pa' alante, mira pa' alante. Mira lo que te espera. Cuidado, te cuidado. ¡Está surfeando! Mira, mira, es que es una experiencia, ¿eh? Sí, veis, veis, es que se pierde totalmente el centro de gravedad, es alucinante, alucinante Bueno, vamos a... A ver, vamos a la esquinica, vamos, va, por aquí mismo A ver, Rimi, poneros por aquí, ¿qué os ha parecido la experiencia? La brutal, la experiencia, merece la pena esta cola y más cola ¿Cuántas horas de cola? Claro, es que mira la Play 4, que es como el doble de esta Sí, sí, alucinante, alucinante Que está en la Play 3 El Octopus, yo os digo, se ve pixelado, pero es que en el momento, claro, empieza muy lento, muy lento Pero en el momento que ya caes, es que pierdes totalmente el centro de gravedad Es como, tío, yo aquí me mato Se están ahogando y tú dices, pero ¿dónde viene la voz? ¿Por qué no habéis potado? Yo esperando para que potaras y nada ¿Esto qué es? Es milagro Porque no estoy mareado, pero las mangas de... Es una sensación de, no sé dónde estoy, no sé... Exacto, 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 no sabía dónde estás Yo no sabía ni dónde estaba hasta que de pronto he hecho así y he dicho, coño, me ha apoyado contra el chiste He dicho, coño, mira dónde estoy, yo pensaba que estaba mirando por el otro lado Yo había un momento y digo, me la pego, he cogido algo y esto no lo es bonito ni de coño ¿Qué pasa? Está muy guapo ¿Tú qué? ¿Tú qué, de experiencia qué? ¿Surfista? No sé, no, 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 ahí... ¡Eh, eh, eh! A ver, ¿creeis que está muy verde esto? ¿Vais a compraros uno mañana ya? Pues no, mañana no No está tan verde Está muy logrado, el efecto está muy bien Se ve un poco pixelado Se ve pixelado, pero es... Cuando vosotros miráis alrededor, claro, veis todo A ver, compáralo con 3D ¿El efecto 3D? No es... No es mucho efecto 3D No es mucho efecto 3D Estás sumergido totalmente Y es que es todo, no es en plan con la 3DS que tienes la pantalla delante Es que estoy a querer Mirar para abajo, ver la tabla A mí también, ¿eh? Claro, es como... Como el cine este que es una cúpula Que no es 3D, pero... El IMAX Claro, al llevarlo los ojos solo con eso, y mirar hacia cualquier lado, a cualquier dirección y ver eso, parece que estéis dentro, entonces... No es tanto 3D Era a ver si... Asomándome así Cambiaba un poco, ¿sabes? Porque por lo visto eso, lo están perfeccionando que he leído sobre eso Pero es que... Estás tú intentando no caerte como para ponerte a hacer así En serio, en serio, es que... Realmente... Lo probáis y... Va a ser un salto... Tras probar eso entonces la experiencia va a ser totalmente diferente, ¿no? A lo que estéis acostumbrados Ya esto es lo más... Va a ser un salto... La nueva generación... No, que hay 4... Ni... Esto sí... Es el día que lo perfeccionen bien y consideran que no te mares tanto... Y que la gente tenga 3.000€ en casa... También... O 3 millones... Es que vosotros imaginaros... Estáis... Lo típico... Jugando... Allí tenéis el Call of Duty... O sea, estáis jugando Call of Duty... Y miráis... Imaginaros que estáis... Mirando... Hacia todas las direcciones... Y lo veis todo... Es que eso es... Sumergirse en el juego... Y va a faltar el sonido, ¿no? Porque eso no lleva... Sí... Lleva... Lleva sonido... Eso es el sonido del traqueteo... No te desconcentras con tanta gente aquí... El muro muro... Que traqueteo... Oye... Oyes... Cuando te están hablando... Es que eso... Con el 5.1 no veas... Oyes cuando te están hablando... Que me decíais... Pero agarrate o no sé qué... Eso sí... Es que Luda... Te veíamos morir... Te veíamos morir... Que estaba... 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 Nuestro nieto... Pues esto será... Pues... Como que se coge... Que coge un pato, ¿no? Pero como nuestros abuelos, ¿no? Que... Imagínate... Que le das un pato de... Flip... Si... Nosotros estamos ahora... Somos los abuelos nosotros... Bueno... Tú es que ya está mal... Nada... Nada... Nada de por sí... Y luego tenemos a Super... Que no lo ha querido probar... Yo lo probé en otro día... Yo lo he lavado... Me faltaría mal... Hombre... Tú tenías que salir también, guapa... Para hacer el ridículo hoy... Claro... Como todos... Pues... ¿Algo más que añadir? Que mola mucho... Si... Ha valido la pena... A ver cuando lo... Esto cuando lo echa... Esto cuando lo echa... ¿En qué canada? Cuando me ponga en el Play 4... Será cuando me plantee... Comprarme la Play 4... En Play 7... En Play 8... O 15... Bueno... Bueno... Yo tengo... Bueno... Bueno... Pues nada... Espaltanas... Nos vemos como siempre... Por los foros de... Espalt3ds.com... Bye bye...